Invitamos al escenario a Diego Camargo de Santa Marta. Dama y caballero, este es el chon de Diego Camargo, se llama a ver si es tan machito y es muy chistoso, por lo tanto apague el celular, que lo apague, listo, llegó. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por haber venido. ¿Qué más? ¿Bien? ¡Qué chistoso soy! No, no, tira, realmente yo quería empezar bailando este show primero pues para agradecerles a ustedes el hecho de haber podido venir acá, para nosotros es un honor. Para mí es un placer además particularmente estar presentándome otra vez aquí en Bucaramanga, que es como mi tierra natal, porque toda mi familia es de Bucaramanga, además con Sandrita que me invitó. Hay cosas de Bucaramanga que me encantan, que me encuentran, hay cosas que no entiendo, la gastronomía bumanguesa y la gastronomía santanderiana me fascina, pero es rara, ¿no? No, los colombianos en general somos raros con el tema de la gastronomía, yo quiero saber quién fue el primer santanderiano que vio pasar una hormigueras y digo, ¡qué impotencial! A mí el tema de saludar no se me da muy fácil, yo no sé si a ustedes sí, pero es que yo creo que cuando uno saluda a uno no es sincero, uno no dice lo que piensa en un saludo, ¿no? Eso es un discurso ahí medio preconcebido para quedar bien. ¿Quién de ustedes se ha sentido alguna vez realmente encantado de conocer a alguien? Pero encantado en serio, ¿no? Como le voy encantado de conocerlo. ¿Quién es este marica? ¿Cuál es la gracia de este imbécil? ¡Harry Potter! ¡Me encantó Harry Potter! O la de un placer conocerla, ¿placer de qué? Ahí le está dando la mano y todavía no hay placer de nada. Placer ahorita que la convence, la mete al cuarto, ahí se empieza que suena. ¡Qué rolísima! Además, los rolos son una peste para todos, pero en general más saludables. ¿Para qué vamos a hablar, Carreta? Los rolos son una peste para saludar. Hay un saludo rolísimo que es el saludo del bacteriólogo, que es ese que le entrega a uno solo las faranjes finales de la mano cuando fuera a decirlo. ¡Mira! ¡Delicioso, huevón! La gente no dice lo que piensa. Las mujeres son expertas en el tema de no decir lo que piensan. Una mujer jamás dice las cosas como las piensas. Los hombres no, tampoco, pero los hombres es porque tenemos un problema de comunicación. Cualquier mujer lo sabe, los hombres no sabemos comunicarnos bien. El problema es que el cerebro masculino no está diseñado para comunicarse. Cualquier mujer lo sabe. La parte de la comunicación del cerebro masculino está a un lado del cerebro y el resto está al otro, allá, allá. Ustedes preguntan a un hombre, ¿cómo te sientes? Las partes, las neuronas encargadas de la comunicación casi le tienen que ensillar una mula a darle una vuelta. ¡No! 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 Y como a los tres segundos responden, ¡Bien! ¿En serio es un banco enorme? ¿Se acuerdan absolutamente de todos los zapatos que tenieron puesto el día que la colección era pinta, que era la primera canción que bailaron los nombres de los hijos? Una cantidad de personas que no le aporta nada a la relación. Lo único que una mujer es incapaz de recordar es dónde fue que dejó parqueado el carro. Cómano mientras busca una dirección y maneja. El tipo no tiene cerebro para elaborar la mentira. Esto es como por aquí, es que este jardín es muy enrolado. ¿Quién es Luisa? ¿Una vieja en la oficina que me quiero meter en un motel? ¿Trasversal 20 qué? ¿Una vieja en la oficina que me quiero meter en un motel? Ya es que además nos recordamos direcciones formando tres cuadras. ¿Se dan cuenta de eso? Cuando están de copilotas, transversal 26, 96, 22. ¿Diagonal cómo era la cosa? No lo logramos. Pero nunca admitimos que estamos perdidos. Nombre al volante jamás está perdido. Está cogiendo un atavo más largo, pero no está perdido. Uno puede ir con una trocha de la hijuemadre. Aquí llegamos a cabecera, no se preocupe. Esos guerrilleros estaban perdidos. Nosotros vamos bien. No lo confesamos, no nos gusta discutir con ustedes. ¿Quién con tres dedos de frente se traga el cuento de que el 20 de julio de 1810 nos independizamos porque rompimos un florero? A mí no me cabe el escena en la cabeza. En la que el asesor militar don José I. José I, rey de España, la razón de España, el imperio más poderoso sobre la faz de la tierra, un imperio en el que no se ocultaba el sol con una armada invencible, un ejército indomable que defendía la fe catónica, lo largo de hecho del flujo terráqueo. José I, hermano, Napoleón, una parte mayor emperador del que se tenga noticias de los anales de la historia, que había invadido España, lo habían puesto él como rey, estaba jodiendo a todos los españoles. Llega el asesor militar a decirle, pues, Doctor Don Rey, que hay un problema de la hostia en la Nueva Granada. Dicen que alguien rompió un florero. Joder, me cago en la leche. Un florero, coño, pero ¿por qué rompen un florero? ¿Por qué no podían matar al virrey? Tenían que romper un florero. ¿Y ahora de dónde saco yo otro florero? La peor crisis de mi gobierno. No, 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 que se independicen, que se independicen. Pero rápido, porque en una de estas rompen un inodoro, tío. ¿Ustedes han visto ese florero? ¿Alguna vez lo han visto ese florero? El profesor está expuesto en la Casa Llorente, yo los colmino a que visiten ese florero. Bueno, a que lo busquen en Google, para que no peguen a mi hija tan pichurria. Uno mira ese florero. Uno mira ese florero. Y uno dice. Deberían agradecernos que rompimos esta mierda. La cosa más horrible del mundo. Eso ni de florero sirve. Eso ni de florero sirve. Uno pone flores de esparrama para todos lados. ¿Estamos seguros de que el rey sabía de cuál florero estaba hablando? No entendemos por qué las mujeres van en parejas a los baños. A una mujer ir al baño sola es imposible. Tienen que ir con la mejor amiga. A una mujer ir al baño es un proclamón. ¡No, no, no! ¡Que a mí me casa hoy el baño! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Chusi, susi! ¿Cuál es la gracia de ir a un cochino baño? Yo me imagino que como el bizcocho está chorreado... Yo tengo que abrir un paréntesis. Para mandar un mensaje a todas las mujeres del mundo en nombre de todos los hombres del planeta. ¡Mujeres! ¡Los hombres! ¡No chorreamos el bizcocho a propósito! ¡Paz que uno no tiene un fusil de alta precisión! Uno en el mejor de los casos tiene unas copatica en particular. Y hay un misterio máximo de la anatomía masculina. El chorro nunca sale pa'l mismo lado. Yo no sé qué comba interna tiene. Uno está ahí apuntando a todo el centro. Uno está concentrado para que pueda parecer... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? Me van a regañar. ¿Qué pasó? ¡Uy! 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 ¿Qué pasó en la tuarte? Hay días que salen dos chorros. Me equivoco, señores. ¡Dos chorros! ¿Por qué? ¡Por! ¡No! 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 No! ¡No! 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 La otra le sirva de anclada! ¡No! ¡No! hacia salir. Como nosotros no tenemos problemita, sea ridículo y camine, Pacho, es que voy a enviarme a compañía, luego me sacude. ¿Qué hacemos los hombres en los baños, paquitares? Hay una cosa que todos los hombres del mundo hacen, porque en los baños masculinos hay un momento a la falta de intimidad que es fácilmente el peor invento que se haya podido inventarlo. Se llama el orinal. Es la cosa más horrible, creo. Ojalá nunca les toque usar orinales, chicas, porque eso es como una boca mueca gigante. Hay reglas de uso orinales. Llama a su pareja y dígale, ve al closet y me traes la blusa magenta. ¿Cuál es la blusa magenta? La que está al lado de la carmesí. Si el tipo así se va por descarte, llega con la blusa magenta, marica. Y le va a traer la prueba de los postres. Los hombres, las buenas personas diferenciaban el dulce, el agridulce, el ácido y el amargo, un arroz con pollo y una paella. Le dan los postres. Llama a su pareja y dígale, mencióname cinco ingredientes del tiramisú. Donde el man se sepa tres, marica. Bueno, marica o chef. Marica. ¿Qué es tiramisú? Por ley, todos los postres sobre la faz de la tierra deberían tener en su título una pista ínfima de algunos de los ingredientes utilizados para su elaboración. Diga usted, el dulce y leche. Después de varios días, con la ayuda de un par de amigos, uno podría llegar a concluir que en algún punto de la fabricación del dulce y leche, su leche. ¿Pero qué es el tiramisú? ¿La tira de un misú? Hoy llevo cinco años haciéndome, cuando me llaman de la casa, traen tiramisú. Yo he llegado con arequipe, con manjar blanco, con lechera, con jugo de guayaba. Una vez llegué con atún, pero jamás en la vida he logrado are con el cochino tiramisú. Ahora hay ligas mayores. ¡Ay, me jolé! ¡Hue puta! Muchísimas gracias, damas y caballeros, por habernos acompañado esta noche. ¡Calma! Quiero que sepan una cosa, todas estas luces, todo el trabajo de arreglar, de traer un seguidor nuevo, todo lo que ha pasado acá, el hecho de que yo esté acá, que para mí, como les digo, es un honor, no es una cosa que hago yo solo. Hay mucha gente que ha trabajado todo el día, toda la semana, incluso meses, o por Facebook, como toma mucha, mucha, mucha gente que está acá detrás para que esto sea posible, no solamente para ustedes, sino para mí esta noche, porque les digo que yo soy el más feliz. Así que si me acompañan, un abrazo para toda la gente de técnica y que está detrás de esto, yo les voy a agradecer muchísimo para ellos. Un aplauso muy lindo. Y uno para ustedes también, por todo el cariño, por toda la paciencia, el lujo. Y recuerden que no solo no somos nadie sin ustedes, sino sin todos aquellos que nos acompañaron aún desde el principio. Muchos nos acompañan hoy. Gracias. Total. Total. Esperamos que la función haya sido de su agrado. Los invitamos a visitarnos en nuestra web www.encuentadosencuentémonos.com y en Facebook Cultural Escorfescu, en donde encontrarán la programación general, audio cuentos y galerías de esta función.